¡Hola, hola! Yo soy Yeka y bienvenidos a esta familia. Vamos a aprender en este video cómo reconocer tu estilo y cómo vernos increíbles aún así con ropa básica. Ok, el primer tip y es un tip básico que les voy a dar, es buscar inspiración y reconocer tu estilo. O sea, si tienes un estilo clásico, si tienes un estilo más moderno, si te gusta más lo minimalista y así tú poco a poco vas a ir reconociendo con cuál te identificas más. Esto es muy importante para que no lleves una identidad con la cual no te sientas cómoda. Así que busca inspiración y busca lo que te identifica. Número 2 y muy importante y que siempre debemos tener en nuestro armario es una camiseta blanca. Y también camisetas así estilo cool o estilo sport, que ya saben que son muy importantes para combinarlas con cualquier cosa. Número 3, las camisas. La verdad es que las camisas se ven increíbles, aunque parezca una pieza un poco masculina, la agrega y realza muchísimo el outfit. Así que la puedes combinar lo mismo poniéndola encima de una pequeña camiseta simple. La puedes amarrar a tu cintura en un outfit súper simple y plano de color y esto le va a agregar muchísimo, muchísimo estilo. Así que esto no te puede faltar en tu armario y aparte son súper económicas y la podemos encontrar en casi todas las marcas, almacenes. Estas camisas están por donde quieran. Y ahora en el otoño la verdad es que quedan increíbles con cualquier outfit. Para mí las botas militares, esto también depende muchísimo de tu estilo, pero para mí las botas militares es un básico necesario para realzar cualquier outfit y sentirnos muy cómodas. Y la verdad, chicas, a mí me encanta porque puedo caminar y caminar y caminar y no cansarme, pero aparte a mi outfit se le hace como más trending, como más a la moda. Número 5. Las leggings negras van a ser un básico, un necesario para ti. Y las puedes combinar con las camisas que te pones a la cintura. Me encanta esta combinación, ya que también esto ayuda a que no se note ningún tipo de panties ni nada de esto. Entonces las leggings negras a veces las puedes usar como pantaloncillos o también las puedes usar bajo faldas, bajo vestidos. Y honestamente es un básico que necesitas y te ayudará a estar lista en cuestiones de minutos con cualquier tipo de ropa. Lo que hablamos de la identidad, aquí lo voy a volver a mencionar. Trata de tener accesorios que te identifiquen con los cuales te sientas tú. O sea, como les decía, pueden ser accesorios modernos, pueden ser accesorios más estilo rebelde, accesorios estilos así como más bohemios. Esto depende muchísimo de ti y de lo que te gusta. Trata de combinarlo según el tipo de ropa y tu identidad. Así que ten esto siempre en cuenta. Los accesorios son muy necesarios. Pero nunca recargues tu ropa o tu outfit. Recuerda que siempre menos es más. Y lo más importante es que vamos a resaltar el área que veamos vacía o el área que necesite ser resaltada. Por ejemplo, el día de hoy no tengo puesto collar porque yo quiero resaltar mi cuello y que se vea más larga con unos aretes grandes. Pero no puedo resaltar con unos aretes grandes y un collar grande. Esto se vería mal y agotaría muchísimo el look. Y no destacaríamos lo que quiero que se vea. En este caso, toma este truco en cuenta y te juro, te juro que vas a lucir increíble. Y a tu gusto. Vas a estar muy feliz. Como ya saben, ahora estamos en otoño. Y el color verde olivo, la verdad es que en esta época está muy pero muy trending. Es muy importante tener algo en nuestro armario que sea de este color. Podemos vestirnos de cualquier color y combinarlo con verde olivo. Y la verdad es que va a saltar muchísimo y estarás a la moda así de rápido. Cuando no tengas mucha creatividad y no tengas muchas ganas de crear un super look, vístete de un solo color y agrega un kimono. Esto nunca falla. Lo mismo lo puedes usar con pantalones, que con chores, que con vestidos. O sea, básicamente con todo. Y esto realizará muchísimo tu look. Así que el día que no te sientas creativa, solo agrega un kimono y serás increíble. La verdad es que las gafas de sol no pueden faltar, sobre todo por el día. Obviamente no vamos a usar gafas de sol por la noche. Pero les quiero decir que las gafas de sol son muy importantes para darle a tu look y a tu estilo una personalidad. Y realizar. Esto es un accesorio muy importante. Es un accesorio muy importante y recuerda siempre usarlo según tu tipo de rostro, según cómo te identifiques. Recuerda que es muy importante marcar tu identidad. Muy pronto estaré haciendo un video, así que suscríbete ahora mismo. Estaré haciendo un video de cómo usar gafas, qué gafas van para ti y cómo escoger las gafas ideales según tu tipo de rostro y según tu identidad. Un labial. Para mí el labial es algo muy importante, sobre todo para las chicas que les gusta el maquillaje o lucir un poquito más arregladas. Siento que con un poquito de rímel, corrector de ojeras y un labial, te aseguro que harás un maquillaje increíble. Resaltará muchísimo tu outfit, tu estilo, todo. Así que no olvides que si te gusta el maquillaje, optar por un labial llamativo. O también un labial claro, un labial que resalta en tus labios y los defina un poco más. Y ahora sí, mis amores, como pudieron ver en el día de hoy aprendimos muchísimo de estilo. Dime cuál fue tu tip favorito aquí en los comentarios. Déjame saber qué tipo de videos quieres ver a continuación. Y si te sabías algún tip, déjamelo saber porque me encanta saber y comunicarme con ustedes de esta manera. Y ahora sí, los invito a que ahora mismo, yo no sé qué están esperando si no se han suscrito todavía a este canal, que se suscriben ahora mismo. Que me sigan en todas mis redes sociales, siempre estoy respondiendo a todos sus mensajes y comentarios, por aquí se las dejo Instagram y Facebook. Aparezco como Yeka Channel en todas partes, así que solamente google Yeka Channel y me encontrarán en Instagram, que en Facebook, que en YouTube. Por allá siempre estaré con ustedes. Y si te gusta este tipo de videos, no olvides darle like ahora mismo, ahora mismo a este video. Y ahora sí, mis amores, me despido de ustedes con un beso súper grande y que tengas un hermoso día. Bye.